¡Saludos a todos! Mi nombre es Oslok. Y yo soy Shira. Y os tomamos la bienvenida a Shadows of the Damned. Por favor, hincha tu salud a gemas. Haz tope. Hasta el cielo, recto y duro y... ¿Perdona? Nada, nada. ¿Perdona? Vale, vamos a poner las cargas explosivas pegajosas de las que hablábamos en el último vídeo. Sí. Las bolitas de caramelo, ¿no, señor Oslok? Sí, es caramelo, realmente. Sí, sí. ¡No se si te pudo! Perfecto. Que con el tiempo van desapareciendo, es una putada. Sí, sí. A ver, voy a colocar el Thief Grinder. Ajá. ¡Oh, no! Se ha vuelto a quedar a pillar la Play. No jodas. Sí. Menos mal que acaba de guardar Willy. ¡No! ¡Oh! Seguimos aquí, chicos. En época de pánico se ve el corazón latiendo a 200 pulsaciones por minuto. La respiración se corta. Y además no había guardado. Y tu cerebro pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Oye, y lo que yo pregunto por qué. Sí. ¿Qué hacemos siguiendo a Sushi con Badajo si está perfectamente iluminada la zona? Es una buena pregunta. Ah, no, no estaba perfectamente... Esto es muy raro. Esto es muy raro. Bueno, tú sigue caminando y no te lo preguntes. ¡Mexican, no mexicant! Claro, al intentar traducir esa broma han querido suicidarse. Podría traducirnos a la señora Costa. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Mexicant, can de poder. Mexicant, cant de no poder. Muy bueno. ¡Oh, Dios mío! O sea, vale, una vez que ruede, darle la barriguita. Eso es. Pero tiene que chocar. Si no, se choca, me da. Dios mío. Vale, se ha chocado, se ha chocado. Venga. ¡Bien! ¡Qué mal ruido! Ya verás cuando nos aparezca un tío de esos, pero con... ¡Oh! Es un arma grande de cojones. Me gusta. Ya verás que nos aparezca un tío de esos grandes, de los que ruedan con más zombies normales. Vas increíble. Van a tener un poco de pirotecnia de verdad. Te derretirán la cara literalmente. ¡Qué cabrón! Dios mío. ¡Qué cabrón! Vale, pues podemos ir por la casa y quizás por aquí. ¡Oh, sí! Pero por ahí parece que... ¿Y la casa? ¡Ey! Eso ha sido un Willy. Sí. Pues a lo mejor es por la casa. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdoned! ¡Qué cabrón! ¡Me estaba robando el alcohol! ¡Ni lo sueñes, tío! ¡Ni lo sueñes! ¡Tequila es nuestro! A ver. ¡Oh! ¡Una cama! ¡Una cama! Venga, tequila, 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 tequila. ¿Y este armario? ¡Oh, Dios mío! Alguien ha salido del armario. Compré una caja de tequila, ¿verdad? Sí. Sí. Estoy por comprar otra caja de tequila. ¿Cuántos tenemos? Tenemos mucho. Está bien, ¿no? No lo sé. Depende de lo que venga ahora. Bueno, de todas formas, alguna botellita me irán dando, ¿no? Por allí no habrá nada, ¿verdad? Por allí no, todavía no. Vale. Hay que venir por aquí primero. Vale, todo bien iluminadito, como a mí me gusta. Una mala pinta esto. Sí. Eso es. ¡Oh, no! Más bolas. Las campanas. ¿Qué pasa con las campanas? ¡No! ¡Cabra! ¿Dónde está la cabra? ¡Weris de cabra! Eh, no. Hay una bola que va para arriba. Vale. ¡Weris de cabra! ¡Oh, my God! Ruedas. Ruedas. Dios mío, que le costan. ¡Oh, my God! 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 ¡Esto! Juegos artificiales. Venga. A tope. ¡No me atrapéis, por favor! ¡No me atrapéis! ¡Tío, que viene tu amigo el gordo! ¡Dios mío! ¡Vamos otra! ¡Venga, Johnson, a tope! ¡A tope, Johnson! ¡No me falles ahora! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Oh! ¡No! Tequila, te quiero tequila. ¡Oh, Dios mío! Vale, planeo una cosa. ¿Qué? ¿Propongo una cosa? ¡No, eso no es lo que quiero hacer! Eh, huyados. ¡Huir! Buena idea. ¡Huir, huir, huir! ¡Huir, huir, 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 huir! ¡Hemos parecitos asustados! ¡Eso es! Abajo había una puerta que había que ponerle un explosivo. ¡Eso, otro, 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 otro! Vale, esta zona me gusta más. Aquí sí que puedo pelear. ¡Eso es! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Muy bien! ¡He visto un Willy a la izquierda! ¡Oh, Dios mío! Vale, le voy a dar otra vez. Ahora que no hay nadie, no puedo darle. Voy a colocar esa carga. ¿A lo mejor me vienen por allí? ¡No! ¡Ah! Ahora sé. Vale, ¿y ahí abajo? ¿Qué hay? Gema roja. Tengo que ir a por ella. ¡Oh, no! ¡Esa puntería, señor Joclox! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡No! Hay uno de los fuegos artificiales y si logras darle a este... ¡No, no, no! No puedo, no puedo, no puedo. Voy a volver al de aquí. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Vamos! ¡Bien! Bien, se corta la animación. Bien, 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 bien. ¡Mira, ahora le puedes dar desde aquí! Lo has hecho subir, bien. Oye, tío, no te vayas. Tío, te estás asustando. ¡Ahí! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Aquí a la derecha! ¡Quiero la gema, quiero la gema! ¡Venga, no cargues ahora, tío! ¡La he cogido! ¡Bien, la has cogido, la has cogido! ¡Mejor es disponible! ¡Dios mío! Efectivamente, terminamos borrachos haciendo desde aquí. Vale. Voto por salud. Salud. Indiscutiblemente. Dios mío, se está complicando muchísimo. Dios mío, qué alta tienes ya la barra de salud. ¿Te has fijado? Sí. ¡Es enorme! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y ahora, en teoría, hay que venirse por aquí. Mira, ahí está el primer... Eso será, ¿no? Pues espérate, espérate, quédate ahí, quédate ahí. Sí, 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 sí. No te preocupes. Es que estaba buscando a ver si había algún enemigo para... ...alegrarle el día. ¡Alegrame el día! Vale, ese es uno. Y el otro está, parece que a la izquierda. Eso es. Vale. Joder, ¿dónde coño está el otro? No lo sé. ¿Cómo se ven cuando estás en la oscuridad? A ver. Quizás deberías esperar que nos metiéramos en la oscuridad para poder verlo. Sí. El cable pasa por aquí abajo. ¿Te puedes tirar desde ahí? No lo sé. Mira, a ver. Ahí está. Dios mío, ¿cómo llegamos? Listo. ¡Oh, Dios mío! Vaya puntería. Falta un cable. Falta un cable, vale, vale, vale. Pues en la siguiente ronda. Está por allí. Sí. Está en ese casero. Ay, creo que, creo que se ve. Desde aquí. ¡Ah, míralo! Aquí está. ¿No está la tengo el bulto en realidad? No, no, no. Lo que pasa es que la tensión anal es terrible. Venga, venga. Sé paciente. Prepárate. Listo. Venga. ¡Fuego! Toma. Bien. Hecho. Muy bien. Juego artificial. Juego artificial. Juego artificial. Juego artificial y me tiro de aquí, ¿vale? Vale. Y a mover esas patitas. ¡Vámonos! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces con tu vida? Baja. ¿Por qué no tienes? No. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Venga. No, eso es una mano. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bien. Hemos terminado con esto. Menos mal. ¿Ya ha guardado con Willy? Perfecto. ¿Eso es un vendedor? ¿Eso es un vendedor? Oh, qué bien. ¿Quieres visitarlo? Sí, 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 sí. ¡Hola! ¡Hola! Ha sido la conversación más corta de la historia. A ver... Tequila, ¿verdad? Cajas y cajas. ¿No quieres comprar más? No lo sé. ¿Cuántas cajas tienes? Ya he perdido la cuenta. No lo sé, creo que hay unos... Siete, doce... Diez. Diez de tequila. No está mal, diez de tequila. Sí, no es poco. Yo creo que no. Vale, y entonces tenemos que ir por allí. Que hay otro Willy. ¿Y si vas a la casita pequeñita? ¿Y a la casita pequeñita? Vamos a echar una vistaza a la casa pequeñita. Yo veo los jardines de Fleming en plan casitas de jardineros y demás. Sí. Qué fijada, ¿no? Sí. Vale, munición valiosísima. No tendremos poco con diez tequilas nada más, ¿verdad que no? ¿Quieres otra? Creo que sí. Pues venga. O sea, si ya en realidad gemas rojas, mucha falta, no me hacen. A ver... Bebidas. Caja de tequila. ¿Quieres echar una caja de absenta? ¿Que es mejor que el tequila? Cura más y la verdad es que valen lo mismo, acabo de darme cuenta. Oh, bien, pues entonces sí. Vale. Nunca me acostumbraré a eso. No. Lo que pasa es que te da solo dos y de tequila te da cuatro. Yo creo que es mejor llevar de los dos, fíjate. Sí. Aunque valgan lo mismo, pero te dan menos absenta. ¿Por qué tiene un ojo ese? La polla gigante de... ¡Eh! La polla gigante de Fleming. ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Suelta a nuestra novia, perra! Pero será zorra. Maldita guarra. Bueno, pues nos queda ir por la iglesia y tiene un niño y... Joder, por aquí no podemos subir. Y ahí hay un... ¿Qué suena el suelo? No, no sé. ¿Esa puerta está cerrada? Mira, ahí hay un Willy. Sí, pero está cerrada la puerta. Pero se puede abrir. ¿Ves? Muy bien. Allí va a ir luz, que le voy a dar ya, antes de que se nos olvide. Y el suelo está temblando muchísimo. ¿Por qué el suelo tiembla? No lo sé. Bueno, pues lo descubriéramos en el siguiente episodio. Muy bien. Hasta luego, chicos. Adiós. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.